Estamos hoy domingo 11 de septiembre en los sembradíos de piña estamos en un lugar que se llama los pozos a la serie de los pozos hay mucha siembra de piña y aquí para la gente a probar las ricas piñas cuando vengan, que vengan para por ejemplo vengan de Alualamo, venganse para este rumbo a los pozos o que van al calmanero, aquí se detiene todo el mundo a comer las piñas más dulces que van a encontrar a ustedes en todo el estado de Sinaloa, riquísimas las piñas, miren nada huelan las piñas en un ratito menos, buenas, sabrosas, baratas y dulces aquí está la señora, miren que en repente las piñas, siempre que pasamos por aquí y compramos piñas aquí que están riquísimas y como siempre se la recomendamos aquí en el canal de Promover Sinaloa, las piñas dulces muy dulces cargan aquí el canal de Promover Sinaloa, vengan, ahí lo buscan en el YouTube, ahí lo van a encontrar bueno aquí vamos a dar una vueltecita, aquí miren que van a cortar más piñas, miren nada más miren nada más, que piñas tan ricas, y aquí vean, aquí están sembrando todo eso que va a estar allá a la izquierda, todo está lleno de piñas bueno, aquí está la manga atrás, aquí está todo, las piñas las cubren aquí con mayasombra miren, vean, vean cómo están gruesas aquí las piñas piña, agua, miel, riquísimas, de veras, cada vez que pasamos por aquí, llegamos a las piñas porque están increíblemente buenas riquísimas, riquísimas, estas todavía no se tienen piñas, está la planta a punto ya puede producir todo el año en encontrar la piña esta es la carretera entre Villa Unión al Caimanero, aquí van a encontrar las piñas formidables, las piñas ricas del pueblo de los pozos bueno, aquí están creciendo, en caso que todo el año tiene aquí está lleno de abejitas, que les jala el olor de la piña, lo dulce miren venganse a las piñas, que casi agarre un pan, un pan, aquí puede ser muchas abejas miren, 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 miren miren, aquí está dentro, miren miren nada más, qué tal vaya sombra como está lleno de piñas amigos piñas, hasta lleno de piñas piñas piñas, y más piñas Y aquí van arribando más automóviles Para degustar estas piñas tan ricas y baratas La piña 20 pesos, hay de 10, 15, 20 pesos Vámonos a ver Muy buena la piña De aquí, de los pozos, el municipio de Mazatlán No, ya es el municipio de Rosario Oiga, ya los pozos, el municipio de Rosario ya aquí, ¿verdad? De Rosario, estoy diciendo municipio de Mazatlán El municipio de Rosario, se me olvida Aquí están tirando Los pozos del municipio de Rosario Está aquí viniendo por Gualamo Ahí están las garzas, los pozos Y luego, luego están aquí todas las piñas Aquí está la señora con La muchacha vendiendo hasta las piñas ricas Ya saben, amigos, en Mazatlán Venganse aquí a las piñas Todos los días tienen piña, pero sábado y domingo Se llena aquí de gente que consume las piñas, miren Piñas, piñas y más piñas Aquí nadie lo piña Aquí fuera piña ¿Te gustan las piñas tú, señora? Sí, claro Ricardo, ¿verdad? Siempre viene a comer piñas aquí Siempre que paso por aquí Gracias, gracias Mira aquí le echa su chilito, su chamoy Mira nomás Ah, mira que están degustando la piña Está buena Muy buena Bueno, pues gracias Bueno, amigos, estamos en Gregorio Vásquez Es una zona de plantación de palmeras hermosa Esta carreterita encuentra muchas sorpresas Como las sabrosas piñas que encontramos Esa piña aguamián Mira qué hermosa carretera Así que, vénganse, anímense los sábados, domingos, fines de semana A recorrer estos hermosos lugares Tiene unas playas hermosísimas también